Hoy, en El Explicador, los renovados esfuerzos por entender las causas del Alzheimer revelan una inesperada relación entre el hierro y las células enfermas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una nueva técnica química podría darle nueva vitalidad a la industria nuclear en un momento geopolítico especialmente importante. Esta técnica podría también tener otros efectos económicos muy valiosos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.